Pagamos, hagamos un tirado Un pacto secreto, de nosotros dos Quiero, que cuentes conmigo Contar yo contigo, de aquí hasta el final Serás para mí, te vas a encargar De hacerme feliz Seré para ti, me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un tirado Un dulce con tirado Que quiero cumplir Andamos en todos lados Los Ávila Vamos, hagamos un tirado Un pacto secreto, de nosotros dos Quiero, que cuentes conmigo Contar yo contigo, de aquí hasta el final Serás para mí, te vas a encargar De hacerme feliz Seré para ti, me voy a encargar De hacer que aún más feliz Vamos, hagamos un tirado Un dulce con tirado Que quiero cumplir De hacer que aún más feliz Que sé por qué me dejaste No te quiera Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré Guardaré un lugar por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los ávila Los ávila Ojalá Ojalá Que alguna noche Cuando mires las estrellas A la más bella A la más bella Contigo 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 Te bendigo Soy tu amigo Contigo Y en mi corazón Ojalá Guardaré un lugar por si cruzamos Los caminos Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Por si el destino Por si el destino De una tienda Amigo, ¿cómo está amigo? ¿Qué voles? Oiga amigo, se ha sabido que usted lleva gente para el otro lado Es que la crisis aquí en el campo cada día está más perra jefe Y quiero irme para el otro lado, ¿cómo ves? Si tendrás la dana amigo, porque son 30 mil pesos mexicanos de aquí a la frontera Y 5 mil dólares allá en San Antonio, Texas A lo mejor alcanzo a juntar los 30 y allá en San Antonio a ver quién me hace paro allá A los familiares, les hablo Pues me voy mañana domingo y ando juntando a la gente Si te animas te espero en la carretera Ahí salgo yo a la carretera Cierro compa Gracias Que me listara 30 mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me alistara en otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera Y en la casa ya está mal lista la cena Y si conciencia más dormidos la noticia no era buena Y compañeros suplicando me decían que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más perra Oye viejo, te vino a buscar don Marcelino Que le fueras a ayudar a buscar unas vacas Pues esta vez no va a poder Yo me quiero ir por el otro lado Y ya quería que el domingo me voy Ya busqué al amigo para irme por el otro lado Pero ¿a dónde vas viejo? Pues es que la crisis en el campo está muy perra Ya viste, es que no tengo dinero Vamos, voy para otro lado Llegó el domingo la troca ya está más fuera Que la barba de modo que no me viera En esa noche llegamos a la frontera Saqué los treinta y ni quedó pa' que comiera Por todo México y la Unión Americana Este es un saludo para todos mis paisanos Sin usar todo los hábiles Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya lo viven Y de mi esposa Mi amor quisiera Por buscar una mejor vida Despido a lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Ni más rico ni más jodido Por la arena y piedras negras nos cruzaron Los noches y cuatro días que caminamos De aquel sueño americano Que muchos me contaron El boludo anduvo cerca Pero nunca nos salieron Les mando un saludo Para todos mis paisanos No se olviden de su padre Mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres Y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos Por más que le trabajamos 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 Bailando Bota mi corazón Deja de latir Porque tú ya no estás Cienes mis sueños Bota mi corazón Deja de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podras buscar Un nuevo corazón Que tenga muy feliz Lo deseo Por mi corazón Deja de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te voy a buscar un nuevo corazón Que estará muy feliz en lo deseo Por mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, déjala de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro caríscolo! ¡Hoy nomás! ¡Así se baila, así se baila! ¡Cómo dice! ¡Súmense, bonito! Vamos a ver en esa noche cómo baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco, arriba, 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 arriba Les sugiero en esa noche que abran cancha Para que no se nos espalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados Para que eso siga, siga notando Pues es que ya te vi, mija, ya te vi, Lupe Ya te vi de Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado Bájale ese pesenado para bailar algún zoom Todos los de aquel lado, compadre Todos los de donde está la entrada Hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue Son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara Al centavo ¡Hey! Y toda la raza de Zacatecas en esa noche Jalese bonita para ese lado Para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera ¡Hey! ¡Woo! Tanto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños ¡Román! Tanto mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Te quedo muy feliz, lo deseo Por mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteas ¡Oh! Éramos la relación más linda de todo Tú eres sagrado Éramos la envidia de tu amiga La soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme el saco De las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activado Y siguen sonando Los Ávila Éramos la relación más linda de todo El chiste nada más linda de todo El chiste nada más linda de todo A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme el saco De las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activado Otra vez el modo incógnito En tu alma En tu alma Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones No Tú Estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy fichar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Un saludo para toda la movida tropical de parte de los... ¡Ávila! Vamos con las palmas arriba, arriba ¡Ávila! Para toda la gente del sur Y el norte ¡Vamos! 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 Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no ¡Vamos! 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 No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no ¡Vamos! 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 Y para qué te lastimo, no tienes sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena 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 Gracias. 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 Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Todas las tristezas que en el camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. Todas las tristezas que en el camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. Arriba, arriba, raza, a bailarla con los hábiles. ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé. Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé. ¡Súmase! Música Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Me siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti. Música No me olvides corazón que no me ido, simplemente no me quedo. Música No me olvides corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo. Música No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato. Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar. Música No me olvides, porque nada más nos queda esta vida, muchos caminos pero solo una salida. Música No trates tanto que me puedes olvidar. Música Y aunque te vayas de mi lado, seguirán sonando los hábitos. Música 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 No me olvides corazón que no me he ido, simplemente no me quedo. Música No me olvides corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo. Música Y si me olvidas corazón, que el sea después, cuando estés cubierta de ganas. Música De momento corazón, pido de favor, no le pongas muchas ganas. Música No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato. Música Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ni ese mal rato que aquel día te hice pasar. Música No me olvides, porque nada más nos queda esta vida, muchos caminos pero solo una salida. Música No trates tanto que me puedes olvidar. Música 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 Volver a tus brazos otra vez Y volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Me voy Pero un día volveré A volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Así se baila bien González, Sácateca, los homines en vivo ¡Bua! ¡Salud! ¡Calla vengan! ¡Lo apagaron! ¡Salud! ¡Calla vengan! ¡Bua! ¡Bua! ¡Calla vengan! De lo más reciente de los hábiles se llama Volver, Volver La soltera en la soltera bailando, bailando Volví Pero un día nunca encontré Con la que iba a renacer el amor Que vivíamos ayer Díselo Voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó ¡Vamos! ¡Vamos San Cateca! ¡Bua! ¡Ya está muy caliente San Cateca, señores! Esta es la gente de fin, no San Cateca Señor González, la fiesta, la fiesta, la fiesta exhala ¡Vamos! Me voy, pero un día volveré Con la que iba a renacer el amor Que vivíamos ayer Y ya no, no voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó Por toda la carretera nacional Anda sano, volarejo Sigue sonando Los Ávila ¡Voy nomás! Allá por la teja Sí, señor Chicagolino es ¿Cómo dices? ¡Voy nomás! Volver a tus brazos otra vez Y volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Y ya no, voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó ¡Voy Ernesto! ¡Sí! ¡Señor! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Súmase! vers from the sun ¡Susmase! ¡Voy! Andándose en todos lados Pero ya no te encontré Con la que iba a renacer el amor Que vivíamos ayer Pero ya no te encontré Voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó Por un favor Pero un día volveré A volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Volver a tus brazos otra vez Y dejar de padecer el dolor Que vivíamos ayer Bailamos en todos los árboles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero un día volveré A volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Así se baila bien González, Zacateca, los hábiles en vivo ¡Suscríbete! 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 Súmase, al lado sin todos lados Por su amor ya, por su amor ya Saludad yo, mi compadre y sé Si usted lo trae, se le irá volví Pero yo nunca encontré Con la que iba a renacer el amor que vivíamos ayer La canción a la tanta lloría y yo no Voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó Por favor, saludos a mi compadre Si Gifreo Hernández de Lina y Cielo se encuentran en la tanta lloría Un saludo para Felipe de Jesús y Felipe Junior Los que se encuentran Pero Dios acá tengas Pero Dios acá tengas A volver a renacer el amor que vivíamos ayer Volver a tus brazos otra vez Y dejar de padecer el dolor que vivíamos ayer Para nosotros también Y dejar de padecer el dolor que vivíamos ayer En el momento en los dos Que se llama Volver de lo más reciente El merequeteque sabroso, sabrosito Hagamos un trato, un pacto secreto De nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos Hagamos un trato Un dulce con trato Que quiero cumplir Andamos en todos lados Los Ávila Música Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Música Música Seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos Música 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 Por si el destino, me devuelve tu amor Por si el destino, me devuelve tu amor Esta es una historia de tantas, que no me alcanzaría el tiempo para cantarlas Con tal de darles una mejor calidad de vida a su familia Esto es algo de lo mucho que sufren nuestros paisanos por lograr el sueño americano Ni más rico, ni más pobre ¡Suscríbete al canal! Amigo, ¿cómo está amigo? ¿Qué voles? Oiga amigo, se ha sabido que usted lleva gente para el otro lado Es que la crisis aquí en el campo cada día está más perra jefe Y quiero irme para el otro lado, ¿cómo ve? Si tendrás la dana amigo, porque son 30 mil pesos mexicanos de aquí a la frontera Y 5 mil dólares allá en San Antonio, Texas A lo mejor alcanzo a juntar los 30 y en San Antonio a ver quién me hace paro allá A los familiares les hablo Pues me voy mañana domingo y ando juntando a la gente Si te animas, te espero en la carretera Ahí, ahí, ahí salgo yo a la carretera Cierro compa Gracias Que me listara 30 mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me listara la otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera Y que la casa ya está más lista la cena Y si concienza más dormidos la noticia no era buena Y compañeros suplicándome decían que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más fea Oye viejo, te vino a buscar don Marcelino Que le fueras a ayudar a buscar unas vacas Pues esta vez no va a poder Yo me quiero ir por el otro lado Y ya quería que el domingo me voy Ya busqué al amigo para irme por el otro lado Pero ¿a dónde vas viejo? Pues es que la crisis en el campo está muy fea Pero ya viste, es que no tengo dinero Fuemos hoy para otro lado Llegó el domingo la troca y ya estamos afuera Que la marga demodó que no me viera En esa noche digo gozo a la frontera Saque los 30 y ni quedó pa' que comiera Por todo México y la Unión Americana Este es un saludo para todos mis paisanos Sin usar todos los hábiles Como olvidar aquella noche que salía de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo menos lo que yo quisiera Mis padres ya lo viven Mis padres ya lo viven Y de mi esposa Mi hermano quisiera Por buscar una mejor vida Despido a lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Más rico ni más jodido Por la arena y piedras negras nos cruzaron Los noches y cuatro días que caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero nunca nos salieron Les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su padre a mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por más que les trabajamos No se olviden de su padre a mi hija No, 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 no lo deseo, pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón, ya no tiene dueño. Y los que están aquí enfrente, ¿por qué no bailan? ¡Eh! 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 ¡Por el sabor! Sola, 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 lo sabía. Tú te voy a buscar, un nuevo corazón, que estará muy feliz en lo deseo, por mi corazón, déjala de latir, por mi corazón ya no tiene dueño, por mi corazón, déjala de latir, porque tú ya no estás en mis sueños, por mi corazón, déjala de latir, por mi corazón ya no tiene dueño. ¡Puro cariño! ¡Eh! 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 Hoy nomás. Así se baila, así se baila. ¡Uh! ¿Cómo dice? ¡Súbense, bonito! Vamos a ver en esa noche cómo baila la raza de Jalisco, la raza de Jalisco. Arriba, 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 arriba Les sugiero a esa noce que abra en cancha Para que no se nos empalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados Para que eso Siga, siga, no tanto Pues es que ya te vi mija, ya te vi Lupe Ya te vi de Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado Bájale ese pesenado para bailar algún show Todos los de aquel lado compadre Todos los donde está la entrada Hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue Que son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara Al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noce Jale ese bonita para ese lado Para bailar todos los agudos Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Es un amor, Pepe Tanto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Tanto mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tu te podrás buscar Tu te podrás buscar Un amor, corazón Te tengo muy feliz Lo deseo Por mi corazón Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteras Éramos la relación más linda de todo Para tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga La soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más Es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme mensaje De las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo Incógnito activado Y siguen sonando Los Ávila Éramos la relación más linda de todo Tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga La soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más Es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme mensaje De las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo Incógnito activado Otra vez el modo Incógnito activado Éramos la relación más linda de todo Tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga La soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más El chiste nada más Es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme mensaje De las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo Incógnito activado Y siguen sonando Los Avila Éramos la relación más linda de todo Tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga La soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más Es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme mensaje De las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo Incógnito activado Otra vez el modo Incógnito activado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!